Uno muy serio, sí, que con todo nuestro trasfondo que heridamos de Europa, tiene que ver con derechos humanos, es el tema del aborto y del feto, porque te he escuchado decir que tú le darías a la madre el derecho sobre su cuerpo y su sexualidad. Es un viejo argumento, ¿no es cierto? No es algo nuevo. Pero, ¿quién le da los derechos a ese ser en gestación? ¿Dónde le damos los derechos? Hay dos reflexiones distintas, dos leyes también que presenté, porque en todo esto, a diferencia de otros candidatos, este candidato tiene trazabilidad legislativa. Yo he presentado textos fundados sobre esto, o sea, no hay que yo diga irresponsablemente, habría que debatir, no. Fijé una posición, en algunos casos, en otras cosas dije, mira, aquí está el texto, lo pongo a disposición. Aquí de nuevo, primero yo creo que hay controversias éticas muy jodidas. Y yo estoy con el arzobispo Brasil en una de ellas. Una niña de nueve años que es violada, no está en condiciones de ser madre. Hay un debate científico inagotable respecto de cuándo comienza la vida, inagotable. La ciencia permite, antes de las doce semanas, interrumpir el embarazo. Este caso es real, ocurrió en Brasil, lo debes conocer. Esa niña, la madre tomó la decisión, interrumpió el embarazo. El obispo de esa región excomulgó al médico de la madre. Fue tal la revuelta popular, que el arzobispo de Brasil, corrígeme tú, que lo vas a saber mejor que yo, dijo que él en realidad entendía que en algunos casos extremos se debía interrumpir el embarazo. Pero que su problema, que es una discusión atendible, es la sistematicidad la que a él no le gustaba. Alguna caricatura, si tú me lo permitas. Ahí va una controversia ética. La segunda que te voy a dar como controversia ética es que es importante. En el caso real, una madre de trillizos, en Francia, tuvo un dilema. Si no se interrumpía el embarazo de uno, los trillizos morían. Los dos y la madre. Que hubo la francesa y el Estado de Francia permitió hacer lo aparentemente racional que obedecía a la voluntad de la madre. Prefería salvar a dos. Se interrumpió el embarazo del tercero. Salvaron dos, salvó a ella. Estas dos controversias éticas que te estoy contando en Chile no tienen solución. No la tienen. Se van presos. No, nunca. Eso dice el texto. Es que hay dos discusiones. O le damos valor al texto, o decimos que en realidad los textos son letras de muerte, no los cambiemos porque la ley no se cumple. Entonces nunca más le saquen un parte de velocidad a nadie porque entonces el texto se aplica cuando... ¿En letra viva o en letra muerta? Si es letra muerta, con C, entonces hay que modificarlo. El código dice, artículo 344, que está en el orden de la familia, no está en el derecho de la vida, está refugiado en el orden de la familia porque tenía que ir con la fidelidad, ahí se instala, para que no nos perdamos. Porque la argumentación de hace muchos años atrás fue por la fidelidad. Se castigaba a la mujer infiel. No era el derecho de la vida el que estaba de por juego en ese texto. Yo digo, ojo, que yo lo que quiero es que en Chile haya oportunidad de no criminalizar a la madre que está confrontada a una controversia de ese tamaño. Chile no ofrece soluciones sobre eso. Marco, me da mucha, mucha tristeza no querer abusar más de tu tiempo. Sí, yo sé. Este debate es un... Volveremos. ...que tenemos que prolongar mucho. Yo quisiera solo pedirte que pudieras tú firmar lo que ahí dice. Yo me hago cargo, pero antes de firmarlo, quizás déjalo ahí para que te puedan ir. Darnos, trata de decirnos en una breve frase ¿de qué te haces cargo en Chile? ¿Para qué quieres tú ser presidente de Chile? Yo quiero ser presidente de Chile para que todos y todas podamos vivir juntos. Este es un país donde nuestras ciudades están segregadas, donde nacer en independencia hace la diferencia con Bitácura de 14 años para una mujer. Más o menos de vida. Un hombre que nace en independencia vive 10 años menos que un hombre nació en Bitácura. Eso es gravísimo. Y por lo tanto me comprometo algo que a mí es esencial. Ya estoy disfónico, me quedaré afónico. Hasta el límite de mi energía para que eso se revierta. Si yo lo voy a resolver en 4 años, no lo creo. No soy yo el que en 4 años va a resolver un problema de ese tamaño. Pero sí creo que esto es como los grandes buques. Si cambiamos un milímetro la orientación, un milímetro del debate nacional, ¡guau! Ya hace un tremendo aporte. Así que firmo mi compromiso. Firma. Acá te tengo al expresidente Lago diciendo que votaría por ti en segunda vuelta. Acá ya más lúcido. Marco, muchísimas gracias. A ti. Yo saqué de mi bolsillo este Evangelio de Juan. Como no tienes tiempo de leer largos tomos, pensé que podría ser que igual que Blaise Pascal, fue acá en el capítulo 19 que Blaise leyó y dijo, ¡feu joie! Se había encontrado con el Señor. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que es por el horario que hemos tenido que interrumpir hoy, pero te agradecemos mucho. Y hasta la próxima. Gracias a ti. Seguiremos en el debate. Cuídense. Chao, Alfredo. ¿Puedes sentarte un ratito más? Ah, sí, claro. Me siento. Mientras termina. Y chao. Puedes decir. Ahora me siento. Ok. Chao. Y a este cargo. Hasta la próxima semana. Tenemos a otro interesantísimo, una visita que nos va a ayudar a entender cómo levantar un Chile de valores. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Gracias!